Buenas tardes. Bueno, primero que nada esta fecha está estipulada porque el 24 de octubre de 1871 fue inaugurado el Observatorio Astronómico Nacional en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y desde ahí se hizo un trabajo muy interesante que se llamó Uranometría Argentina, donde se tomó la posición de casi todas las estrellas observables en el hemisferio sur, algo que todavía no se había hecho, ¿no? Ahí estuvo un astrónomo norteamericano, se llamaba Peugeot Gould, y hoy justo estaba le diciendo una nota, ¿no? Que él le enviaba a Sarmiento, donde le decía el cielo hermoso que tenía en ese lugar, las estrellas que podía ver. Y hoy, claro, ese lugar está a seis cuadras de la Catedral de Córdoba, ¿no? En pleno centro. Es imposible, ¿no? Totalmente. Y bueno, obviamente estas fechas marcan hitos que son interesantísimos y siempre es lindo recordarlos, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos en cierto modo involucrados con la astronomía, tanto de la parte profesional como de la parte amateur, ¿no? Así que es un buen momento de referencia para nosotros. Y se ha enganchado una pata más en el último tiempo del cual vos formas parte, que es el astroturismo también, ¿no? Y esto de la accesibilidad a cualquier persona que por ahí no sabe, no tiene las herramientas o las maneras de acercarlo. Claro, nosotros, un poco por el gusto, la afición, la pasión que tenemos con esto, ¿no? Tratamos de mezclar un poco la ciencia con el turismo, de acercar a la gente a mostrarle lo básico, ¿no? Para que con un lenguaje sencillo ellos puedan entender, no sé, de cómo funciona una estrella hasta por qué se mueven los planetas, qué ocurre con la gravedad, con las estrellas, bueno, de todo, ¿no? Qué es un agujero negro. Entonces, aparte la gente es increíble porque en estos últimos tiempos uno de los grandes problemas que tienen los grandes aglomerados urbanos es la luz, ¿no? La luz. Y vienen a buscar la Vía Láctea, es increíble. Yo la veo casi toda la noche, por suerte. No me doy cuenta lo afortunada que soy, pero cuando veo a la gente, la emoción, y cómo ven la Vía Láctea, no lo puedo creer, vengo a ver eso nada más, ¿no? Es increíble, es increíble, realmente. Miguel, para quienes quieran seguir, enterarse un poco más, por ahí alguna movida que hagas en el centro cívico o en algún punto de Bariloche, ¿cómo pueden hacer? Bien, yo les voy a marcar dos canales. Uno es la Asociación Civil de Aficionados a la Astronomía, que es el grupo que está armado acá en Bariloche, que hacen un montón de cosas, juntarse para observar el cielo, charlas. Y después, bueno, está mi observatorio, que es mi emprendimiento, que es Astropatagonia, que es el que lo tengo ubicado en Irihuagua arriba. Esos serían los dos canales donde la gente que le interesa la astronomía pueden acercarse.